Con motivo del día del libro, hoy en nuestros ejercicios de Gerontogimnasia vamos a utilizar un par de ellos. Podéis usar solo uno o dos en función del peso que queráis utilizar para trabajar un poquito más los brazos. ¿Sabéis lo que es un Tabata? Criante una canción que consiste en cuatro pasos y los vamos a repetir dos veces. Entre cada paso y paso vamos a seguir la higa en marcha con los dos libros, uno en cada mano sin parar de moverse. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, go. 6, 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 4, 3, 2, go. 6, 4, 3, 2, go. 7, 4, 3, go. 7, 4, 3, go. 7, 5, 3, go. 6, 4, 2, go. ¡Bres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Round 6! ¡Rest! ¡Round 7! ¡Rest! 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 Final round! Un pañuel ¡Rest! 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 No-no-no! Espero que os hayan gustado estos ejercicios un poquito más aeróbicos y que paséis muy buen día.